Buenos días mis niños y mis niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien ahí en casita en compañía de papá y mamá. Buenos chicos, quien les saluda es la profesora Zulema del aula Cariñosos inicial cuatro años de la institución educativa particular El Triunfo. Bueno chicos, el día de hoy nos ha tocado desarrollar el área de ciencia y ambiente, por lo cual nuestro tema será los útiles de aseo. Niños y niñas, los útiles de aseo son muy importantes para poder combatir cualquier bacteria, para poder combatir cualquier enfermedad, para estar muy saludables, chicos les cuento, por eso es muy importante tener en cuenta cada útil de aseo que en estos instantes yo les voy a mostrar. Bueno chicos, a continuación yo les voy a presentar un útil de aseo muy necesario, muy necesario, acá está miren chicos y es el jabón. Con este jaboncito chicos yo les cuento, me voy a lavar las manitos de una manera correcta por 20 segundos. Mientras yo me estoy lavando mis manitas con este jabón, entonces yo puedo cantar una cancioncita, una pequeña estrofa de una cancioncita, verdad, mientras duren los 20 segunditos. Entonces mis niños y mis niñas, nuestras manitos, una vez que ya quedaron limpias, 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 que ya no tienen ninguna bacteria, yo me voy a enjuagar, miren, ahí está, me voy a enjuagar las manitos con abundante agüita. Una vez que estén muy bien enjuagadas mis manitos, una vez que estén súper enjuagaditas, voy a coger mi toallita, ahí está mi toallita y las voy a secar. Chicos voy a secar mis manitas, cuando ya estén súper sequitas, entonces voy a poder comer mis alimentos, voy a comer mis frutitas, ¿verdad chicos? Ya las manitas, recuerden chicos, tenemos que lavarlas antes de comer nuestros alimentos y después de ir al baño para que las bacterias salgan de nuestras manitos y se queden limpias. Chicos, muy bien, acá está. Entonces el jabón lo vamos a poner acá mis amores, ahí está. También tenemos otro tipo de jaboncito que es en líquido, ahí está chicos, en jabón líquido o gel líquido que también sirve para mantener nuestras manitos libres de bacterias. Muy bien chicos, ahí lo vamos a poner. Muy bien mis amores, ya estamos conociendo, ¿no? Cada útil de aseo y para qué lo vamos a utilizar. Muy bien mis amores, ahora sí, también hay otros útiles de aseo muy importantes que debemos de utilizar, lo que es, miren chicos, acá tenemos la pasta dental, miren mis niños y mis niños y también tenemos el cepillito. Acompañado de nuestra pastita dental, nosotros nos vamos a echar un poquito, ¿verdad mis amores? Y nos vamos a cepillar nuestros dientecitos muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien cepilladitos para que queden limpios y no ingrese ninguna bacteria y quede libre de las caries. Ya mis amores, muy bien, entonces también es muy importante nuestro cepillito de dientes acompañado de la pasta dental. Muy bien mis amores, acá lo vamos a presentar también porque se los he hecho en la minita, miren acá está nuestro cepillito acompañado de la pasta, limito, acompañado de la pasta de dientes. Muy bien mis amores, lo vamos a poner acá, ahí está mis amores, listo. Ahora sí chicos, ya vamos conociendo, ya vamos porque es importante utilizar, ¿no? Y es necesario, ¿verdad chicos? Para estar fuera, libre al alcance de cualquier bacteria, para estar nuestro cuerpo esté muy saludable sobre todo, ¿no? Bien chicos, ahora sí, nosotros también tenemos acá otro útil de aseo que sirve para agarrarnos nuestro cabellito, para que nuestro cabellito esté limpiecito y es el champú. ¿Verdad chicos? Ahí está el champú, para que nuestro cabellito esté súper, súper limpio y también tenga un olor agradable. Miren, ahí está el champú. Muy bien chicos, lo vamos a poner acá. Ahí está el champú. Muy bien, ahí está. Una vez que ya nos hemos enfagado el champú, vamos a salir del baño, ¿verdad chicos? Muy bien, entonces vamos a utilizar también este útil de aseo que es el peine, ¿no? Para estar muy peinaditos, para estar muy guapos, ya que muy prontito, muy prontito vamos a regresar a la escuela y mamá lo va a utilizar para enviarlos muy lindos peinaditos a nuestra escuela, ¿verdad? Cuando ya todo, todo, todo esté tranquilo, ¿verdad chicos? Muy bien, acá entonces tenemos el peine. Muy bien, ahí está el peine. Ahí está. Muy bien. Ahora sí chicos, entonces ya les he ponido al jabón. Ahí está, que es muy necesario utilizarlo responsablemente. Acá tenemos también el jabón líquido, tenemos nuestro champú, nuestro peinecito y también tenemos nuestra toallita, ¿no chicos? Muy bien, entonces ahí ya tenemos los útiles de aseo que son muy importantes utilizarlos en estos momentos más todavía. Ya saben, recordad a papá que se tienen que lavar las manos todos los días por 20 segunditos. Muy bien chicos, acá tengo ya una hojita de aplicación que ustedes conjuntamente con la ayuda de papá y mamá la van a desarrollar en casita. Vamos a observar la fichita. Ahí está, mis amores, vamos a observarla. Vamos a ubicar solamente los útiles de aseo y una vez que ya lo ubiquemos, los vamos a pintar. Muy hermosa esa tareita tiene que quedar. Muy bien, mis amores. Ahora sí, ya les he hablado un poco más de los útiles de aseo porque son importantes. Luego ustedes van a escuchar una cancioncita que yo voy a dejar ahí en audio para que ustedes la puedan escuchar con su papito o con su mamita en casita. Muy bien chicos, mis niños y mis niñas, espero que les haya gustado. Nos vemos muy prontito. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Chao, mis amores. Claro, estaba para tu cuerpo. Hoy te quiero hablar de algo importante y singular, de lo bueno que es tener aseo personal. Y listando con cuidado todo alrededor, solo necesitas un poco de agua y sabor. Pero además, ten en cuenta, tu cuerpo vale mucho, no lo dejes de cuidar. Y te ha configado, lavo bien tus manos antes de comer. Después de ir al baño, pues que juegas mucho, cuando haces deporte. Qué bueno es lucharse con un rico chapuzón. Toma de tus dientes, ponle mucho esmero. Haz muchas pomitas, tu salud es lo primero. Las lunitas cortas, cabello bien peinado. Nos vemos elegante si todo hemos practicado. Música 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 Música